¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trade. Su podcast, el podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. Claro que sí, casi no lo logramos con este puto. Y ya pudiendo volver a correr. Este puto episodio no se deja sacarlo, grabarlo otra vez porque no quiso. Pero bueno, aquí está y lo vamos a lograr. Seguimos llevando el Irish en el corazón, señores. Eso es cierto, porque en el hígado lamentablemente no se está pudiendo. Sí. Pero volveremos, volveremos. Un saludo, un saludo del corazón para la gente del Irish y un saludo para la gente de Musen, Emeralds. Sí, señor, sí, señor. Claro que sí. Bueno, hay muchas cosas por decir. Esta semana, el lunes, el lunes 27 de abril, fue el primer día de, digamos, permiso para que la gente salga a hacer ejercicio aquí en Bogotá. De las 5 a las 8 de la mañana. No, de las 6 a las 10. De las 6 a las 10. Ah, perdón. Disculpe. En el momento fue de 5 a 8, ¿verdad? Sí, el lunes es que hay un rifirrafe. Es de 5 a 8. Hay un rifirrafe ahí entre Claudia y Duque, pero Claudia finalmente dijo que es de 6 a 10. Ok, bueno. ¿Qué tenemos por decir sobre ese tema? De aquí a los 3 solamente ha salido Jorge, que salió ahí enfrente de la casa. Yo tengo ganas de salir, creo que los 3 tenemos ganas de salir. Yo creo, yo creo que si yo salgo, literalmente, yo sé exactamente por la ciclovía que pasa enfrente de mi casa dónde da el primer kilómetro, porque he corrido 250 millones de veces por allá, y cuando no tenía reloj, pues me tocaba saber dónde marcaban los kilómetros. Yo creo que voy a ir y venir, pero en bici, no corriendo. Ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Sí. No sé, por X tiempo, o darle vueltas a la cuadra aquí grande de mi casa por X tiempo, pero de ahí no más. Sí, la manzana. Yo, ayer hice algo que tú me contaste que habías hecho hace unas semanas y fue bajar al parqueadero a caminar, y después cogí la bici y empecé ahí a dar vueltas en el parqueadero, como 20 minutos. Yo le di vueltas por media hora al sótano del parqueadero de mi edificio, y no me gustó. O sea, sí lo hice, estuvo bien, pero, o sea, no, no. Sí. No. Por muy grande que es el parqueadero, es muy pequeño para montar ciclo. Pues yo que sí salí, yo que sí salí, ¿qué les cuento? Yo, bueno, yo tengo aquí la quebrada de las delicias justo subiendo menos de un kilómetro. ¿Qué delicia? Sí, una delicia. Y entonces yo salí el lunes, me pasó algo lindo y raro. Me acosté a dormir como a la medianoche más o menos, intentando buscar el sueño, no sé qué, me cogió el sueño y puse la alarma a las 5 y 50 y a las, y yo pongo dos alarmas, una cinco minutos de la otra. ¿Tú pones solamente dos alarmas? Sí, cinco y cincuenta y cinco y cincuenta y cinco. Yo pongo cuatro o cinco. Y, marica, me cogió que eran las cinco y media y yo ya tenía el ojo abierto. Y yo, marica, ¿y ahora yo qué hago? Me comencé a levantar y todo tal, y a las cinco y cincuenta y cinco, cuando se suponía me iba a levantar, ya estaba en la portería del edificio comenzando. Ese día fue chévere porque, bueno, subí no sé qué, y cuando llegué ahí al frente de donde comienzan las subidas y a la quebrada de las delicias, había seis policías. Y había como unas cuatro personas, me crucé como a cuatro personas en el camino, dos en bicicleta que estaban dando, haciendo repeticiones en la subida del poli, que es una subida como de un kilómetro metiéndole todas las curvas, y otras dos personas trotando. Pero nadie fue capaz de acercárselo a los policías. Y yo sí dije, ve, pues voy a ir a preguntarles, al menos, pues que si están bloqueando el paso hacia la quebrada. Y llegué y les dije, hola, buenos días, no sé qué, quisiera saber si está abierta la quebrada. Sí, por supuesto, está abierto, puede seguir. Ya vamos a comenzar a subir nosotros también. La quebrada se abre desde hoy por el tema de la regulación, de que la gente puede salir a hacer ejercicio. Entonces va a estar abierta de seis de la mañana a diez de la mañana y va a estar vigilada por nosotros. Entonces, siga y yo, vengo. Qué bueno, María. Y fui el único. Duré una hora en el sendero haciendo repeticiones y ni una persona. Cuando ya iba saliendo de la quebrada, iba llegando una señora como a subir. Y estaba tapada, tupida, mejor dicho. No, no, no. No, el sendero de ahí es muy árido. O sea, hay unas partes que tiene vegetación, pero no le daba la vegetación para en cuarenta días haberse tapado. Ok. Estaba bonito, estaba bien y pues bueno. Está muy bien. O sea, de hecho, justamente hoy tuve ahí, no es una discusión, un cruce de ideas con un buen amigo sobre el tema de Saíro Novo. Porque yo comencé a ver y comencé a ver de gente que yo conozco y sé dónde viven, ¿sí? Dos personas puntuales. Uno sé que vive como en la 127 con novena, más o menos. Y el otro vive en la 134 con autopista, más o menos. Y ambos corrieron hoy desde el Virrey. Ambos. Eso es lo que está mal hecho. Y ambos no corrieron juntos, pero corrieron en tiempos cercanos, ¿sí? Ajá. Y entonces yo le decía, pues, yo le decía como, mira, o sea, mi punto es, puedes salir a correr, no pasa nada. O va a hacer ejercicio. Pero, loco, respeta la vaina, ¿sí? O sea, no seas el más vivo. Hoy yo hice el ejercicio de ver los flybys de Strava. Y digamos que qué bueno que pasó esto porque lo podemos detener en el episodio porque esto no lo había dicho yo en la primera grabación. Y es que vi a alguien rodando en bicicleta por 60 kilómetros desde Suba, 170, séptima, 26, voy, ¿qué es eso, güey? Y no era rápido. Y dije, bueno, puede ser un rápido, digamos, pero no era un rápido. No era rápido porque tuvo en un momento 70 kilómetros por hora, velocidad máxima. Y tuvo como 15 de promedio. No es un rápido. Sí. 5 y 50 de la mañana. Mentira. Entonces, no entiendo, hubo gente subiendo a patios. Sí, había gente subiendo a patios. De hecho, vi un tipo con el que no tengo nada, pero es embajador de una marca con la que yo trabajaba. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, uno no puede romper las reglas porque sí, güey. O sea, las reglas están para respetarlas. No para buscarle la vuelta. ¿Sí? Sí. No, pues mira que yo también estuve hablando el otro día, el lunes, precisamente por la noche. Hablé con un amigo que él no es, él no es corredor de montaña, no, nada. A él le gusta salir a trotar de vez en cuando. Y entonces, con todo esto, decidió salir el lunes. Él vive en Ayuelos. Y dijo, bueno, voy a salir. Salió a las 6 de la mañana y me dijo como caminé dos cuadras en busca de la calle por la que normalmente doy una vuelta a la manzana o algo así. Y había 16 personas en media cuadra. Uno sin tapabocas, escupiendo en el piso, estornudando. Y dijo él como, no, yo me devuelvo. O sea, comenzando con un atleta, no es un tipo que le apasione tanto correr, simplemente lo hace como por desahogarse un poco. Sí, por salud. Y no lo pudo hacer, o sea, prefirió devolverse de ver el literal mierdero que le habían hecho en la esquina. Yo hice eso ayer, marica. Quise salir temprano, pero me parece que todavía es muy pronto y la gente está... Está... Hay que manejarlo con nada. Con ansias, uno. Y también, puta, la gente es muy bruta. Lleva mucho tiempo quieta y quiere salir en un día a meterse lo que no se ha metido en un mes. Sí, toca... Supe alguien que se metió como 24 kilómetros en montaña, marica. Ni siquiera en calle, en montaña de una vez. ¿Y en dónde? ¿Aquí en Bogotá cerca? Sí, 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 acá en Bogotá. Ah, no, no, no. Seguro, seguro, seguro no vive a 200 metros de la montaña. No, no, no. No, lo más seguro no... ¿Saben algo muy chévere que me sucedió? Que me escribió una persona que nos sigue, se llama Germán Cerón. Sí, claro. Y me dijo que estaba haciendo... Él vive muy cerca de aquí, de donde yo vivo. Y que estaba haciendo... En Google Maps puso una opción de que le pusiera el radio. El radio, sí, sí, sí. De un kilómetro desde el punto de la casa de él. Y va a comenzar a hacer el proyecto que tiene Ricky Gates. Uy, qué buena idea. De las calles. De Every Single Street, pero en el radio de un kilómetro de su casa. Qué buena idea. Y me lo compartió porque las calles que pasan por mi casa están dentro de su radio. Entonces me preguntó qué tal era por aquí, que no sé qué. Y es una ideota, es una ideota. Es una buena idea. Hacer el Every Single Street de el radio del kilómetro de tu casa es... Te lo juro que no acaba de... Está súper buena idea. Qué buena idea. La verdad que sí. Entonces sí, o sea, salgan si quieren salir. Si no quieren salir y no les parece correcto, no salgan. Tampoco les jodan la vida a la gente que no quiere salir. Que va a salir, perdón, que sí quiere salir. Porque es un derecho salir. Ahí está rompiendo la ley al salir. Pero cuando salimos y nos vamos más de un kilómetro de la casa, a la redonda... Y no es un tema de que no, te pasaste por 15 metros. No. Porque es que hay gente que se va a 30 kilómetros de su casa. Sí. O a 20, o a 10, o a 5. Es que ya a 2 kilómetros ya estás lejito, ¿sí? Y esto es por... Esto es por la seguridad de todos. Estoy seguro que en 15 días nos van a ver a mandar para la casa. Segurísimo. Y mira que yo no me he pelado ni una vez en mis predicciones de cuarentena. Ni una vez. Mis predicciones no sé qué. Y la otra cosa es cuando salgan, usen la protección. La gente en serio no se da cuenta de lo fácil que es contagiarse. O sea, es demasiado fácil y hay algo particular. La gente no se contagia, digamos, porque se cruce con otra persona o algo, sino porque se contagian por ellos mismos. Y un ejemplo muy fácil es, no sé, salen, se les cae el gel al piso, alguien ha escupido ahí hace dos días, el día anterior, el virus se mantiene por 72 horas vivos, recogen el gel, se tocan la nariz, les rasca, se tocan la boca y ya. Chao. Es súper fácil, es demasiado fácil. Yo sé que es complicado porque ver a tener el tapabocas es una mierda. Sí, es una mierda. El mercado es incomodísimo. No sé, no sé, obviamente esto es una, tal vez médicamente es una burra lo que voy a decir, pero pónganse un buff doble o triple. Doble, yo estoy haciendo... Por lo menos, por lo menos. Yo me llevo el tapabocas, me llevo el tapabocas conmigo y es incómodo correr con el tapabocas puesto porque transpira mucho menos. Pero entonces, cuando estoy corriendo, normal, y no hay gente cerca, con el buff doble sobre la nariz. Claro, también hay gente. Y veo gente... En la quebrada no tienes a nadie. Ajá, en la quebrada no hay nadie. Y si veo gente, mucha gente que voy a pasar cerca de tres personas, cuatro, saco el tapabocas y me lo pongo antes de pasar por ahí. Pero igualmente yo creo que hay una recomendación aquí y Netflix sacó un documental sobre el coronavirus que es solo un capítulo corto, conciso, que los va a poder de pronto guiarse a qué tan fácil se contagia el virus para que se den cuenta que tan importante es el cuidado personal. ¿Qué están viendo en Netflix? Yo acabé de ver hace dos, tres días, poco ortodoxa. Ajá. Y Jack, qué marica, muy buena, muy buena. Yo estoy viendo The Last Dance, la de Michael Jackson. La de Michael Jordan, sí. Hay una cosa que se llama Gentleman Game, que es la historia del fútbol británica. Ajá. Estoy consumiendo mucho contenido en fútbol, ya ustedes saben por qué. Estoy traicionando a Trajetrail. Abrí otro podcast, no abrí otro podcast. Estoy teniendo, para los que no saben, yo juego fútbol amateur y tengo muy buenos amigos también en el fútbol. Entonces nos inventamos un proyecto de 12 episodios, solamente son 12 episodios. Un podcast, digamos, pero somos cuatro personas. Es como interesante. Es hablar, es lo que me gusta a mí. Estoy consumiendo mucho de fútbol y en verdad estoy consumiendo muchos videos de YouTube, cortos de varias cosas que a mí me gustan. Les puedo recomendar un podcast que se llama El Humano es un Animal. El Humano es un Animal de José Rafael Guzmán, que es el mismo tipo que les he recomendado de Los Caminantes. Ok. De Cúcuta. Es súper bizarro, porque el equipo apenas lleva dos episodios y bien, no éramos nosotros en el episodio 2. Pero ahí va, ahí va. Bueno, vamos a por decir, vienen varias cosas interesantes. Vamos por Facebook, lógicamente. Hoy es, bueno, hoy es jueves, porque el episodio tuvo que se dio el jueves. Entonces, el sábado, dentro de dos días, vamos a hacer una noche de pola con 3D Trail. Pola y ideas e ideas. Queremos hablar con la gente que quiera, con nosotros. Vamos a charlar sobre tema abierto. No va a ser nada, no tiene que ser de Trail, ¿sí? Pero bueno, nos tomamos una cerveza por Zoom. Entonces, acá abajo en la descripción del video, vamos a dejar el link del formulario para que se registren y les enviamos el link de Zoom el sábado a las 7 de la noche. Va a ser a las 8 nuestra reunión. De 8, máximo 10, máximo. Eso el sábado. ¿Qué va a pasar el domingo, Jorge? El domingo. Pues el domingo, como ya nos hemos acostumbrado últimamente, vamos a tener un invitado más. Exactamente. Y vamos a volver a hablar en español. Eso es cierto. Sí. El episodio, el episodio. Con David Lanning. Brutalísimo. Para mí, top 3. Uy, marica. Para mí, top 3. Sí, sí. A mí me reafirmó lo que pensaba del man y la buena imagen que tenía y me dejó más enamorado de su forma de ser y de pensar. El resumen del episodio, pero si no lo vieron, el resumen es este. Esa es una buena pregunta. Sí. Ese es el resumen. Cuando la cambió fue, esa es una buena pregunta. Entonces, Jorge, el domingo. El domingo. Tenemos una persona colombiana, pero que no vive aquí en Colombia, hombre corredor de trail y que últimamente está... El mejor corredor de ultramaratones que tiene ahorita Colombia. Sí, señor. El mejor corredor de ultramaratones de XL y XL. Sí, yo creo que el mejor y puedo decir que el más constante. El que está en la mejor forma, digámoslo así. El que está en la mejor forma en el último año y medio, por ahí, yo creo. Exacto. El más constante de puestos en sus carreras. O sea, siempre se mete en un torre. Compite bastante también. Sí. Pero es muy estable. Es muy estable. ¿Qué vamos a tener el domingo, Jorge? Este domingo tendremos el placer de tener aquí como cuarta persona y como invitado número 6 a John Barrera. John Barrera. John Máquina. El otro día yo hice una consulta en mi Facebook, que es por donde como que hago todo ese tipo de cosas. Como, bueno, no sé qué. Bueno, voy a tener un invitado de lujo esta noche. Esta noche voy a tener un invitado de platino, güey, güey, en Antónimo. Es que eso sí, imperdible. Esta noche con Esteban Chávez, güey, el chavito de América. Más nadie, o sea, nadie más. Esteban Chávez. Bueno, yo lo consulté, tal, tal, tal. Y alguien escribió como, qué bueno que tengan invitados nuevos y diferentes. Ya basta de... Una barra de carbono. Una barra de carbono. Y yo, guau. Duro, 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 duro. Sí, marica. Duro. Pero bueno, eso va a ser el domingo. Y el lunes, otra vez, nos vemos. Porque, ¿qué vamos a hacer el lunes? ¿Cómo vamos a manejar el episodio de la semana que viene? Bueno. El episodio de la próxima semana va a ser un episodio interactivo, va a ser un episodio con algo que todos necesitamos en este momento. Todos nos hemos planteado preguntas, todos hemos pasado por situaciones y por eso vamos a estar con un psicólogo deportivo. Exactamente. Vamos a poderle preguntar, el man nos va a dar su punto de vista médico de cómo se puede llevar esta situación. Además que no es cualquier psicólogo deportivo, ¿no? No, el man es bien, bien recorrido, ha estado con equipos de fútbol, Selección Colombia, entonces, top. Exactamente, exactamente. Entonces, les explico cómo funciona. Va a ser una grabación con público. Para ser público, ustedes tienen que hacer una donación. Un porcentaje de esa donación va para el propio Oscar, ¿ok? ¿Por qué nos están cobrando? Porque tenemos que comer. Así de simple. Y les hemos venido estando rechazando regalando contenido brutal, brutal, ¿ok? Entonces, hoy necesitamos que ustedes nos echen una mano a nosotros. Nosotros venimos echando una mano a ustedes desde el 20 de marzo. Hoy. Así es. Hoy toman que ustedes nos echen una mano a nosotros. Entonces, las donaciones arrancan en 5 mil pesos. Ustedes pueden dar lo que quieran. Seguramente van a dar 10, 15, 20 mil pesos porque yo sé que ustedes son buenas personas. Entonces, ustedes hacen la donación y se la mandan, nos la mandan por redes sociales. Nosotros les mandamos un link para que puedan entrar posteriormente, ¿ok? Es una grabación con público, pero estar dentro del público vale para hacer las preguntas que quieran. Y es que es re barato, marica. O sea, es una consulta psicológica por, una consulta por 20 mil pesos. Y además con episodio de nosotros. Y con preguntas de nosotros. That's a great. Sí. Exactamente. El episodio, muy bien, lo grabamos el lunes con público, ¿sí? Y es el mismo episodio que ustedes van a ver el lunes. Ya ustedes lo van a haber visto. Y el miércoles sale, pero los que lo vean el miércoles ya nos van a poder preguntar. Ustedes sí, porque ustedes seguro se van a bailar. Exacto. Ya saben. Exacto. Y de pronto, ¿cómo vamos a hacer una que otra rifa, alguna cosa por ahí entre las personas que entran y vengan? Claro, ¿por qué no? Hoy no lo vamos a revelar, pero va a haber algo de rifa. Bueno, eso es lo que podemos contar hasta ahora. O sea, vienen tres episodios o tres cosas así, pim, pim, pinzado, domingo y lunes. Sí, señor. El domingo que viene, la invitada que tenemos el domingo que viene, solo les puedo decir que ha ganado la Transvulcania. Eso es lo que les puedo decir. Y se gama. Y se gama. Yo no quería decir porque lo pueden investigar. Pero, pues, no es la única. No hayan ni luz. Ahí está. Pero, pero, pues, mames, maricada. Es muy top. No le vamos a decir más. Porque tenemos que estar en tema. Tenemos que estar en tema. Juan Sebastián, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, por qué? Perdón. A cerrar ya la promo que nos llevó 20 minutos. Estamos haciendo en fuerza natural el Censo Nacional de Corredores de Montaña. Estamos copiando toda la info posible para conocer mejor al gremio. Los gustos. Cómo piensan los corredores. Qué les parece que está bien. Qué les parece que está mal. Un montón de cosas que los organizadores podemos utilizar para mejorar. Entonces, aquí abajo les vamos a dejar el link del Censo para que entren, se informen y participen. ¿Ok? Se los vamos a dejar porque es bien importante. Ha entrado un montón de gente. Pero quiero llegar a demasiada, demasiada gente. Entonces, ya saben. entren al Censo. Juan, ahora sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, señores. Hoy vamos a hablar de las temperaturas de frío y calor en carrera que hemos experimentado nosotros y, pues, cómo se sienten esas vainas en vivo en carrera. Sí. Bueno, yo puedo comenzar porque mi primera carrera de montaña fue en Venezuela y el apodo de la carrera es la montaña rusa del infierno. Así la llaman. ¿Ok? Es una carrera que se llamaba Ultra Race Urao. Urao es una zona. Es Urao, no, Urao. Urao. Es una zona costela cerca a Calacas. Imagínense curvas, muchas curvas tipo poder, es que ni se me ocurre. Muchas curvas. ¿Ok? Y aparte de curvas bajar y subir en las mismas curvas y aparte de eso es placa huella. ¿Ok? Ok. A un lado de la vía esta montaña que sube y al otro lado esta montaña que baja al mar y tú estás más o menos a 50, te mueves entre 0 y 200 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Ok? O sea, el sol es directo, la temperatura es altísima, yo corrí 21 kilómetros, hay 21, 50 y 80, básicamente sales de un club y si son 21 vas 10 y te devuelves, si son 50 vas 25 y te devuelves, si son 80 vas 40 y te devuelves. Los de 21 salíamos como a las 5 o 6 de la mañana para que no nos pegara tanto el sol. Los 80 salían como a las 10 de la noche, algo así, porque es estúpido el calor. Yo, obviamente, crecí pues allá y digamos que nací un poco más acostumbrado al tema, pero hoy en día no sé, no sé si es mi preferido el calor, pero es que depende del calor, depende de qué calor, porque por ejemplo en mi caso, a mí me gusta esa zona donde me gusta correr a mí, las montañas me parecen al pelo en temperatura, un punto medio sería Cali Medellín, porque así es que eso es perfecto, no, eso es perfecto. Así es Caracas, así es Caracas, pero por ejemplo, Chicamocha, el cañón. No, 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 ya es muy caliente. Es una historia de calor más difícil que he vivido, y eso que en Transvulcania, por ejemplo, viví una durísima en el 2019, pero lo que viví en Chicamocha en el 2018, cuando hice 120, y me tocó salir del Jordán a las 12 del mediodía con el sol encima sin media nube a subir el kilómetro vertical, no. Está horrible. No, güey. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que ustedes han estado? Yo creo que por ahí unos 40 grados centígrados. yo he corrido a 42, marica, Neiva, es muy caliente, y yo pensaba una cosa, yo pensaba que uno no se desacostumbraba tanto al calor, pero en esta última vez que estuve, no, marica, fue brutal, pero era absurdo. Estábamos corriendo con Jess, ah, pues por eso está esa foto. Nos tocó bajarnos a una quebrada, meternos, obvio, a Jess le dio mucho más duro, pero yo decía, marica, estamos como a 36, no es el sol más higoputa que me ha dado, pero no, ya. Es que también depende de la altura, lo medio, bueno, hay un montón de factores que no vamos a entender, que es técnico, pero, por ejemplo, a mí en Chicamocha no me ha tocado nunca subir de Jordán, no, bueno, mentira, una vez me tocó por ahí a las, así como a las 2 de la tarde, pero tú sabes qué subida es más fea todavía, porque la de Jordán, o sea, Jordán, ¿cómo se llama eso? Que es el Rancho Alegre, Rancho Nuevo, o Rancho Alegre. Rancho Alegre, Rancho Alegre, pero es horrible, bueno, es que no es horrible, bueno, pero cuando cuando vas y corras las 100 millas allá, cuando tú subas de pescadero al teleférico de aquel lado del cañón, eso sí es horrible, hay un árbol junto al camino, y ahí me tocó, ¿sabes qué calor para mí es más duro que el del mediodía allá? El calor de 9 de la mañana. Pues ese es el peor calor, marica, porque el sol está recién salidito, una gonorrea, weón. A mí me tocó, a mí me tocó esa subida a esa hora, y esa la he sufrido más que la otra, claro, y después me tocó a mí subir, carajo, yo no me acuerdo, seguramente me tocó subir de noche, porque, o sea, en las 100 millas Jordán es el kilómetro 100, y en los 100 y pico suele ser el 50, el 50 por ahí, este, y yo recuerdo haber sufrido más la subida del otro lado, eso es una maldición de su vida. Bueno, yo ni la he hecho del otro lado, para que te he hecho a nadie, a nadie, a nadie. ¿Hay algún, hay algún tip que ustedes tengan para eso? ¿Algún se cree más como? Yo, lo que pasa es que yo, pero la manta térmica ya es en caso heavy. No, pero, pero para bajar la temperatura funciona mucho, o sea, hay que explicar que la manta térmica se puede usar o para entrar en calor o para bajar la temperatura, para bajar la temperatura es con la parte dorada hacia adentro. Dorada, exacto. Y, bueno, es que el sol era tan, tan duro en esa subida y como no había árboles que le dieran a uno sombra, entonces tocaba envolverse en la manta térmica literal, la cabeza, para que no le pegara a uno tan fuerte el sol. Obvio, le da a uno un poco de calor como de, como de, no sé, como, eso foco, como de, eso foco, una humedad ahí interior toda fea, pero es eso o el sol encima. ¿Saben qué uso yo que lo probé y es muy bueno, marica, y es re barato? La tela de pañal de bebé. Cuesta, el metro cuadrado cuesta como, ¿Dónde la probaste? Como cuatro mil pesos en, en, en Neiva, porque era, era el sol tan hijo de puta huevón que no, nos pusimos como a, como a preguntar a esta y nos dijeron eh, la tela de pañal de bebé retiene líquido y lo, y lo, lo mantiene y deja pasar el viento. Entonces fuimos, la compraba, no sé qué, y, y nos la pusimos, marica, y es en serio, mantiene mucho el líquido y como deja pasar el viento, la sensación térmica en cuestión de centímetros se baja un resto. Yo tengo uno se lo pone por debajo de la gorra algo y le baja la temperatura a un huevo. Yo tengo un problema y es que yo detesto llevar cosas de más. Sí. O sea, en carrera, ¿sí? Si, por ejemplo, por ejemplo, en Chicamocha la gente, ya no tanto, pero al principio, no se me olvida, la primera carga de cien kilómetros, de los ciento nueve, tuve ya gente que corría con camisa manga larga, pegadita, blanca, por el color que sea. Yo no puedo con eso. Yo prefiero llevar una camisa manga corta y llevar mangas. De hecho, hoy publicamos o republicamos un artículo donde yo estoy en una foto en Jordán, de hecho, y me están atendiendo los pies y tengo las mangas remangadas porque las mangas, o sea, tienes una camisa manga larga, tienes una camisa manga corta puesta, ¿sí? Y eres más versátil. Yo, por ejemplo, que es lo que hago cuando tengo mucho calor, agarro un pescuezo, lo mojo y lo pongo horizontal detrás, ¿sí? Sí. Detrás de la cabeza como, sí, bueno, detrás de la cabeza y me pongo la gorra. Sí. Yo tengo una gorra de safari, tengo pescuezo, tengo gorra, ¿sí? Pero entonces llevar solamente la gorra de safari y en algún momento me va a molestar la cola. Llevar solamente gorra no voy a tener cola para que se quede. Entonces yo, en ese caso, yo soy como muy ahorrativo en ese sentido. Yo no llevo medias de compresión al principio porque no me hacen falta, sino al final. O depende, si sé que va a estar muy tupido, me llevo medias de compresión más que todo para cuidarme, pero no me voy a poner medias licra larga porque sé que, o sea, yo necesito tener alguna parte que me pegue el viento. O sea, entonces hay algo como que va como aprendiendo. Yo prefiero llevar un pescuezo extra que puede ser para limpiarme el culo, puede ser para mantenerme la nuca fría, para mojarme la cabeza, porque es que además eso, tú llegas a un río, metes la gorra, metes el pescuezo y ¡pam! para adentro, ¿sí? Este, es como más versátil. Entonces, por ejemplo, yo sé que Alejandro González de Sport Lab, él me contó que había conseguido como una especie de, imagínate, no sé, una especie de paño que tú humedeces y él se enfría. Sí, sí, eso es una, eso es una cosa que utilizan en fisioterapia y es como una cinta. Entonces, te la, te la venden, te la venden en un, en un paquete que está como sellado y tú la, la sacas y al contacto con el aire o con agua se pone súper, súper frío. Es como, es como habrá que probar la típica que hacen todos los corredores americanos de Western States que es la pañoleta aquí amarrada en el cuello, sí. Y le echan, hielo por dentro de la pañoleta en los avicallamientos y dejan que el hielo se vaya descongelando ahí con el pasar de los kilómetros. No sé qué tan, qué tan. Salomón, Salomón tiene una, una gorra así. Esa, esa, esa gorra la ha hecho famoso, famosa, la invitada que vamos a tener y también, eh, Ricky, no, este man, el, el australiano. Lightfoot, ah, Rayo Andes. Rayo Andes, sí. Rayo Andes, sudafricano. Ese, ese, sudafricano. Sí, pero él vive en Australia. No, vive en Sudáfrica. Bueno, no importa. Sí. Pero bueno, el blocate para Chicamocha ya corrió los veinticinco kilómetros en 2018. Ella me contó que se llevó una neverita chiquita con los bloques esos azules de hielo clásico y se los puso hielo. sí, sí. Ah, me siento incómodo. Uy, no, marica. Sí. No, no, no. Yo prefiero un poco de incomodidad, pero practicidad en carrera. Sí. Por ejemplo, no, es que es un tipo que no es protector. En verdad prefiero estar insolado por un día e ir incómodo con una crema blanca en la cara. O sea, yo, yo, yo lo siento. Yo. Obviamente sé que no es lo más inteligente, pero no sé. Yo digamos que sí me aplico protector solar, pero siempre antes. Nunca me lo cargo. O sea, yo no he hecho el bloqueador solar. Yo con el, con el bloqueador siempre tengo la base linda. Sí. Esa sí toca cargar pero para el cuello. Sí, 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 para el cuello. Para el cuello. Para, para, para todas las cosas. Para todo. Sí, para todo en donde, donde haya roce, huevón, vacilín, uno. Y dos, es súper importante también. No, no sé si ustedes saben en qué partes de, de su cuerpo bajan la temperatura. Que hay unas partes que aplican todos los cuerpos. Hay, hay otras partes que no. Pues. ¿No saben? Bueno. Las axilas, los genitales. Exacto. Ah, ok, 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 ok. En los hombres, en, en, sí, en los hombres y en las mujeres son, en los hombres especialmente en los testículos y en las axilas y algunos les aplican el cuello. A mí, por, por ejemplo, siento que me, que me, es como mi, mi refrigerador, la, la, la barriga, huevón. Yo me levanto la, la camiseta y que me entre aire por la barriga y me baja el resto la temperatura. Hay otras personas, hay otras personas que es eso, la nuca, hay otras personas que son los, los, los brazos acá en esta parte, hay otras personas que son, no sé si sabían, eh, por entre los dedos uno respira muchísimo. Entonces, por eso es que muchos ciclistas no usan guantes porque se sienten ahogados. No, yo sí, el cuello y la cabeza, yo en carreras que haga mucho calor y si puedo echarme agua por encima de la cabeza. Uy, yo me acuerdo, Marika, en Transvolcania, sí, cuando, cuando uno llegaba al, al punto de habituallamiento en donde están los, los, los cosas allá arriba. El roque de los muchachos. Ese. Estaba haciendo un calor mi hijo de puta, Marika, y yo, yo paré que estaban las canecas así con, con hielo y agua y yo cogí la jarra, exacto, cogí la jarra y me, me abrí la pantaloneta y, y había una gente ahí y, juá, 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 qué calor tan hijo de puta, güeva. Bueno. Pero eso es automático que te baja la, el calor. Listo el calor. Sí, creo que le hice el calor, o sea, ya. Vamos con el frío. ¿Experiencias con frío? Experiencias en el parque de los nevados. Sí, yo creo que, que esa ha sido la, la más heavy mía, pero ahí aprendí también que el frío, frío de verdad, no es el frío de la madrugada, es el frío como de las cinco y media a la mañana del rojo hasta las siete. Exacto. Es el frío de rocío. Esa carrera en especial, yo corrí toda la noche con, con camiseta, con camiseta normal. El frío perro fue ya a las seis de la mañana. No, y luego, luego, cuando llegaba uno a la casa esta, que era un refugio donde uno tenía la, la bolsa de corredor y, luego, cuando yo llegué ahí, eso era como que las ocho de la mañana por ahí y no había destapado el cielo y yo en esa bolsa de corredor tenía otra chaqueta. Yo llevaba una rompevientos y ahí tenía una chaqueta impermeable para la, y me puse las dos chaquetas, me puse la rompeviento y encima esa otra para poder subir a 4,800. Cuando, cuando nos cruzamos, cuando nos cruzamos, que yo ya estaba, pero en la hijueputa, yo estaba con toda la ropa que llevaba puesta. Todo lo que, lo que tenía, lo tenía puesto. Ahí me tocó ponerme hasta el bubina de gorrito y encima la cachucha que llevaba ese día de CompreSport, pero, o sea, termina uno como un muñeco ahí todo raro. Claro, como un loco, weón, pero entre las dos cosas, yo prefiero el frío que el calor. Uy, yo también, el frío y la calor. Por ejemplo, no sé, o sea, yo tengo una experiencia bien pesada con el frío. El lugar es frío que yo he corrido, he corrido en Manizales, en lo que hoy es el Festival de la Montaña. Aquí se corrió una vez, dos veces. En el Páramo, ese me fue el nombre, el más grande. Sumapaz. El Sumapaz, se corría el Enduro de la Montaña en el Sumapaz. Y corrí una carrera en Venezuela de 55 kilómetros que se llamaba Ultra, no me acuerdo, Ultra Treméria, yo qué sé. Y esa carrera básicamente era subía por 30 kilómetros de subida. Ok, andabas a 4.700 por 5 kilómetros y bajabas 15, pero todo lo que subías en 30 lo bajabas en 15. O sea, era muy técnico para bajar. Y después 5 kilómetros de calle en la ciudad, horribles, 5 kilómetros más horribles de mi vida. Bueno, esa carrera arrancaba en un pueblito andino a 3.000 metros, a las 3 de la mañana, perdón. Y imagínese el ferido 4 o 5 en la mañana de lo que estábamos hablando ahorita. Es el peor, sí, es el peor. Cuando tú vas cogiendo altura, coño. Esa carrera, en este momento no recuerdo qué tenía puesto abajo, recuerdo que tenía puesta una camisa manga larga y tenía guantes, mi headwear en la cabeza y chaqueta cortaviento. Es una carrera que yo tenía presupuesto a hacer más o menos en 8 horas. Hice casi 13. Y estaba fuerte. Tengo varias personas que fueron esa vez conmigo, Diana Melo corrió conmigo esa carrera allá. Ella hizo podios. Y llevé un grupo de colombianos a correr allá. Y yo llegué a un punto arriba en el punto más alto que no podía andar. O sea, era como una especie de adormecimiento entre el frío y la altura que no podía andar. Llegué a un feste como Gary Robbins se echó ahí en la llegada de la Barclay. Así como se echó el mechello, le dije despiértame en 20 minutos y me enconché hacia dormir porque es que no podía andar. Me caía así, me cabeceaba. de verdad era, o sea, una cosa que yo decía que uno es inútil, en el frío uno se pone inútil. Es una vaina, esa situación de frío con altura es una vaina que es como irreal, como una situación ahí toda... Esta carrera es algo que nunca he visto, nunca había visto y nunca he vuelto a ver. Es que literalmente era una especie de trekking la subida por un sendero en un cañón, en este caso un cañón frío y no había marcación. Arriba, en lo más alto había una bandera gigante, gigante, color naranja chillón y te decían llega ya. Entonces tú tenías que llegar como fuese. Obviamente había un camino que todo el mundo seguía, pero nunca había visto una bandera del tamaño, no sé, de una pared de una habitación extendida así, llega para allá y cuando llegaba allá, llegaba al punto más alto al lado de una laguna y pim, para abajo otra vez, horrible, o sea, la pasé mal. Es una carrera espectacular, pero mierda. yo creo que de los fríos más arrechos que yo he sentido es montando bici, porque montando bici hay una ambigüedad y es que tú vas rápido, o sea, la sensación térmica se incrementa muchísimo más y dos hay puntos en donde tú no puedes pedalear, o sea, no estás moviendo los músculos, o sea, no estás generando calor. Uy, no, maricas, fue, creo, una vez fue bajando de la cuchilla, que la cuchilla siempre es lloviendo y un frío horrible y a mí me pasa, yo no peso mucho, que de lo primero que se me empieza a atrofiar es las manos. Sí. Marica, entonces uno empieza a bajar muy suave porque ya siente que mete el freno pero los dedos se le van. No puede apretar bien, como que se manejan solos. Exacto. Y ya uno va con los guantes mojados, empapados. Sí. Uy, no, eso es re maluco. Eso me pasó a mí, ¿sabes en dónde me hiciste acordar, güey, de mi experiencia que más frío haya tenido a punto de, de verdad intentar hacer algo al respecto más que ponerme ropa y fue en Altsman la carrera en el triatlón en Francia. Güey, pues yo no no tenía presupuestado que fuera hacer tanto frío. Y yo llevé guantes de los que son tres cuartos de dedo. Es decir, las dos falanges de arriba del dedo están completamente descubiertas. Y uno salía del agua a las cinco de la mañana y el agua estaba a cinco grados centígrados. Uno se quitaba el traje, bueno, bien. Güey, y la primera subida es tranquila porque uno va dándole y ya está comenzando a salir el sol y pues me dio bien. Pero uno termina la subida del top de usernos y la bajada, no, güey. Eso es de muerte, güey. Yo sentía que las manos de verdad ya como que iba a llegar abajo sin las falanges de los dedos de la mitad hacia arriba. Sentí que se me iban a caer, güey. Hay un tip, yo desde esa vez aprendí y es entre los guantes los térmicos siempre cargo dos juegos de guantes de cirugía. Eso es lo que yo hago, yo en carrera siempre llevo guantes quirúrgicos, incluso, esto es un dato para, no sé para quién, pero si usted quiere organizar carreras y quiere ir a marcar recorridos, use guantes quirúrgicos. Sí. Es una muy buena opción. Y también encárguense una una bolsa negra, una bolsa de basura, no ocupa mucho espacio y cuando están en esas situaciones cogen esa bolsa y se la meten en el pecho, entre piel y ropa. Y lo que hace eso es que refleja automáticamente la temperatura, la poca temperatura que pueda salir del cuerpo, la refleja. Ahora, hay un fenómeno raro que quiero que toquemos por un par de minutos si les ha pasado. Es frío en calor. Ejemplo. eso es. En el cañón del chicamocha es todo menos caliente. Sí, es verdad. Allá pega frío. Sí, pero también eso pasa, bueno, a mí me ha pasado es porque ya el cuerpo está muy mamado y eso es uno de los síntomas de hipotermia que ya el cuerpo está tan cansado que no tiene ha perdido esa propiedad de generar calor y cualquier medio cambio de clima lo siente brutal, que es el caso de una gente que le dio hipotermia en este caso a la una y media de la tarde en Chicamocha. Sí, ya hubo reventados y el cuerpo ya no viene a calor. No vamos a hablar del golpe de calor ni nada, eso es un tema técnico que además se la pasan tocando por ahí y pues esto es un podcast técnico de calor. ¿Cómo, cómo? Mal de altura y golpe de calor creo que ya no va muchísimo. Por cierto, por cierto, dos menciones. Pero son cosas diferentes, una cosa es el mal de altura, otra cosa es hipotermia y otra cosa es el golpe de calor. Claro. Sí, claro. Pero como la gente le ha dado mucha vuelta a eso y es más como de tips y experiencias que hayamos tenido. Sí, hay una cosa, tenía dos menciones pero se me olvidó una. Una mención rápida para Toño de Tierra de Montaña mexicano, vamos a ver el link aquí abajo, que los tuvo ustedes dos invitados hace unos días, ¿no? Estuvieron en un episodio. ¿La semana pasada? Sí, 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 sí. Tenía otra cosa que decir pero la verdad es que se me olvidó. No, 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 no sé. No sé ya qué era. Pero bueno. La temperatura por la noche en las carreras de Tierra Caliente. Lo llevo para Chicamocha, yo llevo guantes quirúrgicos encima. Eso ayuda y funciona como parte del material obligatorio porque ellos te piden guantes. No te piden guantes para frío. Te piden guantes. Yo uso el guante quirúrgico, mucho más liviano. Y hasta te puede hacer por un torniquete, te puede funcionar para una mano herida, te lo metes y metes ahí la vaina y por ejemplo, truco, eso también deberíamos hablar un día sobre el botequín. Yo llevo siempre un condón. Uy, el condón es súper útil, súper, súper útil. Uno se imagina por ahí ya parezco una vieja y ajá, ¿y qué? ¿En serio? Unto un brazo sangrando en un preservativo. Sí. No, no, nada más. Algo tan fácil como se les pierden los soflas o algo, echan en el condón agua y pueden tomar. Exactamente. Pero bueno, entonces, ya para cerrar, cosas que vienen. Este sábado vamos a tener una pola con 3D Trail a las 8 de la noche. Pola virtual con 3D Trail. Link aquí abajo. El domingo, episodio con John Barrera a las 8 de la noche. Sí, bien. A través de Facebook Live como siempre. Y el lunes, ¿qué es lo que vamos a hacer? El lunes es episodio de preguntas a un psicólogo deportivo. Eso me llama muchísimo la atención, marica. En el que pueden participar. Sí. Pueden participar y pueden todos pueden participar para el psicólogo que se llama Oscar Segura. Entonces, ya saben. Bueno, para cerrar ya el episodio. El lugar con la temperatura perfecta para ustedes, para correr. Bogotá. Sí, sí, es que Bogotá es delicioso. Sí, sí. ¿Bogotá? ¿Bogotá? Caracas. Caracas. No, yo Caracas no conozco. ¿Por qué? No conozco yo tampoco. ¿Altura, weón? Si te acuerdas el video que te compartí esa vez que hacían como un recuento de Caracas, yo no sabía eso de Caracas, en donde una niña explica que es Caracas y el monte y todo, yo no sabía esas cosas tan específicas. Caracas es un valle como Medellín. Sí, yo no sabía eso. Caracas está a 900 metros de altura. Sí. Nosotros tenemos una montaña que se llama La Vila, cuyo punto más alto tiene 2.600 metros, o sea, la altura de Bogotá, pero tenemos 1.500 de diferencia con la ciudad. Aquí el mayor punto tiene que 600 metros, de diferencia con los terros orientales. Bueno, ¿cuánto tiene la viga? 3.400. 3.700. ¿700? Sí. Bueno, 1.700. La viga tiene 3.700. Bueno, pero digamos que la viga no forma parte de la montaña directa que tiene... No, no, no. La montaña directa es lo más alto que hay es 3.300, el páramo de Cruz Verde. Exacto. Entonces, en la Vila te puedes mandar 50 kilómetros y le puedes meter 3.500 positivos así. Y... Y es la temperatura perfecta para mí para correr. Por eso me gusta tanto correr en Cali porque me siento algo como en casa. Pues, sería chévere poder visitar pronto Caracas. Algún día van a ir a correr a Caracas. Señores, episodio número 45, se acerca al 50. Uy, sí. Y tenemos tanto invitados brutales como algo bonito preparado para el episodio 50 que después les iremos contando a las personas que nos escuchan muy fielmente todas las semanas les tenemos una sorpresa bien interesante. Sí, señor. Eso fue el episodio número 45 de 3D Trail. Cuídense mucho, sean buenas personas, nos vemos este sábado, nos vemos este domingo y nos vemos este lunes para seguir hablando de Trail y compartiendo cerveza. Cuídense mucho, sean buenas personas, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. 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 Chao.